hola bienvenidos a un nuevo episodio y en el día de hoy vamos a hacer un unboxing o vamos a desempaquetar un ipad en este caso es un modelo wifi sin 3G bueno para comenzar vamos a hacerlo bueno y bueno ahí podemos ver esta es la caja del iphone perdón del ipad lo que voy a hacer ahora es proceder a abrir la caja para ver qué es lo que tiene en su interior como podemos ver dentro de la caja se encuentra nuestro ipad ahí lo podemos ver ahí se puede apreciar mejor vamos a dejarlo a un lado unos segundos y vamos a ver qué más hay en la caja como podemos ver se encuentra este manual al parecer de instrucciones y con los comunes stickers de apple bueno también tenemos el cargador con su respectivo adaptador en este caso para chile y el cable usb de sincronización eso es todo lo que podemos ver que se encuentra dentro de nuestro iphone perdón ipad si lo vemos por su parte de atrás podemos ver que vamos a dejar esto aquí hacia un lado podemos ver que en la parte trasera está hecho de aluminio para poder apreciarlo mejor y en su parte delantera es simplemente la parte de multitáctil o vidrio en la parte de abajo podemos ver el conector para sincronizarlo en nuestro computador en los parlantes y en este lado tenemos el botón de encendido y apagado el jack de 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos el micrófono y en este lado tenemos el control de volumen y el control para si tienen un firmware 3.2 esto sirve para bloquear la pantalla para que no se mueva de un lado a otro cuando estamos leyendo ese tipo de cosas y cuando utilizamos la versión 4.2 lo que hace este botón es simplemente mute o silenciar el ipad bueno esto ha sido desempaquetando el iphone perdón el ipad y luego en el próximo vídeo vamos a tener un pequeño review de este producto de apple nos vemos en el próximo vídeo adiós